a ver no tan huevón y como nos vamos eres pendejo yo donde me voy a ir cabrón se me olvidó lo que iba a decir pero que se hizo vos al infinito y más a la verga vos pedí el carro vos porque acá del gringo no la traje no traje la 6x6 mi niño no la traje la pedí uno pero deje pegarme que no hay que me duele ah pero cuando lo violé no le dolió no cuando le dolió subas en esta y verá que le va a gustar el rosa güey no güey le va a gustar subirse en esta ya aprendiste cabrón subete en esta que te cuesta a la uy no donde le dieron la licencia a usted en un corral para ratones o que más peligroso que el otro a ver si nos vamos suave nos vamos en primera persona nos vamos en primera persona y suavecito no me la ves bueno va oye te gusta tu máscara está bien terra oye está bien chida no que no me ha dado la llave de la camioneta la escalada si está noca si está grabando o que ah si güey estamos grabando ese foto tu tranquilo actúa no más yo también no eh las cuales normales viquillos vienes a extrañarlas no sé lo que va a pasar pero maneje bien que nos vamos a morir todos más que más maneje bien más usted va en primera persona Pura gente que va a cargar armas largas y se va a bajar a un topón acá, bien chungónico. Está regada la sangre de mis compas, de los pinches zombies y de todo el desmadre. Hola papi, ¿cómo estás? ¿Tú eres el que entrena a la gente aquí? Así es manito, ¿usted quiere poner fuerte como Popeye o qué? Claro que sí, ay perdón, 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 ya no me quiero robar nada, perdón, ya me pasé, vean esto, hago super saltos. Qué bien, tú entrena piernas, ¿no? Sí, ¿me podría mostrar el gimnasio? ¿Usted lo conoce bien? Sí hombre, venga pase por aquí mano. Bueno jefe, vamos, vamos. Aquí como ven, puede mostrar dónde están las chicas. Digo, las herramientas de trabajo, los... Sí muchacho, estas cosas son serias, oiga, que no me venga con chicas, oigo, que lo mato, que lo mato, que lo mato, aquí no hay chicas, acá hay puros varones, pura fuerza. Esto me suena raro jefe, pero venga, hagámosle caso. Más me queda poquita vida, entonces no haga que nos mate jefe. Sí, 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 que yo me encabrono de una sola, oiga. Ay, me bugueo, bueno. Para que es para los gays. No sea güey. Eso no es una cama jefe, venga, eso es un ring. Se tiene que brincar muchas veces sin matar a la ver... Es que se murieron estos muchachos, bueno, ni modo, el último que sobrevive. Es una situación muy peligrosa, marica. No, es la parte de la primera planta, si quiera no llevo la segunda, venga. Sí, 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 espere que yo voy a la entrada, ya voy. Sí, ya voy, ya voy. Yo tengo tanto tiempo, ya me tengo que ir a preñar a mi mujer. Señor, debería colocar un taxi solo desde la entrada hasta aquí. ¿Tiene patas para caminar o qué? Venga, entra. Vuevase a subir los escalones como siempre, día a día, diario, diario, papi, tú sabes. No. Como ven, estas pelotas de aquí son las que se suben las chicas, tú sabes, para hacer ejercicio, tú. ¿Y me puede prestar una de esas pelotas donde se suben las chicas y olerla, digo, usarla? Esas son las pelotas de King Kong. Te hacen preguntas que no sirven, muchachos. Miren, de cada color, el color rojo significa que es la que menos pesa, ¿ok? El color verde es la que más pesa. El gris no sé pa' qué y el amarillo tampoco pa' que se... ...pa' que te pongas bien macizo. Aquí otras pesas más macizonas. Aquí pa' que te pongas bien... Es un gimnasio bien peligroso, jefe. Oye, y veo que su gimnasio es un poquito peligroso y cuenta con enfermería. Si nos morimos entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y es? ¿A ti? ¿Cómo que le hace falta una... no sé... Es muy peligroso, güey? Qué peligroso y rústico. Vienen un montón de nenas a verlo. Y a mí también, ¿cómo que no? El color moradito pa' la chica. No mames, güey. Hasta el entrenador se murió, marica. Oigan, ¿está bien? Este... Creo que... La belleza cuesta. No, güey, no. Todos se murieron, marica. No. Yo me volví a ir de este gimnasio. Llegaron unos pinches chinos, güey. A ver si me dejé ninguna... Con la puerta abierta. ¿No dejaste carros con la puerta abierta? No. No, jefe. No hay ninguna... Ningún carro abierto y yo les estoy dando golpes. Por favor, aquí en el taller 3. Hay 3 chinos locos y necesitamos ayuda. Ahí va la policía. Hermano, pero se llevan al policía, hermano. Se llevan al de policía. Jefe, ¿dejo el auto de policía abierto? Llamate uno, jefe. Aquí no, mami. Se me quedó el carrito. ¿Cuánto para que me repagaran este coche? Que es una reliquia ya para mí porque mi abuelo lo tuvo, mi papá lo tuvo, mi tatarabuelo también lo tuvo. Y mi yo del futuro lo voy a tener. Mi yo del futuro. Y él está echando humo. Y quería ver cuánto me quedaban para... Pues que lo hicieran, ¿no? Jefe, gringo. Venga, es que acá el hombre, el papi... Espérame. Acá el hombre, el papi, se lo presentó. Que trae acá su nave, que es una reliquia de él. Yo la verdad veo que su carro ya está medio viejito, ¿eh? Ya está como que pasadito de moda. Pero, pues, se lo podemos cambiar. Mi carrito, pues... No sé, se ve muy chulo, ¿no? Pero sí, yo creo que sí le hace falta... Meterle mano al motor y todo eso. Entonces, usted se puede llevar esta Jeep. Tenemos ahorita esta camioneta que está de remate. Si quiere, se la podemos cambiar por su carro. Usted nos deja su carro. Usted se lleva esta. Y nada más nos da una diferencia, o sea... Una pequeña diferencia de... Va a tener que, obviamente... Traerlo para acá, ¿eh? Si se le llega a descomponer aquí, nosotros también le cobramos barato. Pilastos. Jefe, yo creo que es mejor que nos vayamos para otro taller. Mira, güey. El jefe me dijo que trajera la camioneta y saca a la verga. ¿Y por qué te tiras, cabrón? ¿Estás bien, broder? A la verga. ¿Qué fue eso? Alguien se mató debajo mío. Papi, papi. Güey, ¿y este man está bien? Güey, güey, ¿estás bien? ¿Quieres que te lleve al médico? Pinche chino come cabro, me mató. A la verga. Alba. Vamos, te llevo al hospital, ¿sí? La camioneta, la camioneta. ¿Qué te llevas? Vamos, sube a la camioneta, yo te llevo al hospital. Güey. Oh, qué la can... No aguanto las piernas. Oh, qué la canción. Güey, ya te ayudé. Sube, sube, sube. No sé dónde queda el hospital, loco. Ay, necesito una inyección. Contra el arroyo, digo, contra el dolor. Tranquilo, tranquilo, yo te llevo. No sé dónde queda el hospital, lo voy a llevar a la estación de policía. Jefe, lo necesito. Jefe, por favor. Acaban de aplastar a papi. Lo traje al hospital, no sé ni cómo llegamos, pero de suerte ya lo encontré. Opa, me pasé. Vamos, por favor, apenas escucho este mensaje y venga al hospital, ¿sí? A la... Gringo, gringo, por favor, ayúdeme que papi se muere. Güey. Ah, no manches, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a usted, güey? Ah, está todo sangrado. No, voy a quedar más pendejo lo que está. Jefe, no sé para encima de él, por favor. Ayúdeme a entrarlo, por favor. Ayúdeme a ponerlo de pie. Déjame, levanto, venga. A la ver, no somos buenos, somos malos para médicos, jefe. Un médico, por favor, un médico. Alguien que me ayude, no hay un médico en este hospital. Por favor, un médico. Se muere mi papi. O sea, no es mi papi, sino que así, a la verga. Mírenlo, ahí se entró. Ayuda. Ayúdeme pinches babosos, lliven a la camilla. A ver, tráetelo para acá, güey, tráetelo para acá. Aquí lo van a atender. Tráetelo aquí a la mesa. No sé ni cómo entró volando hasta aquí. wey que te pasó que te dijeron que tenias? si me pegó cáncer en una pata wey se me puso como pato de perro envenenado en una pata como en una pata wey si te pisaron la cabeza es que tu sabes que el dolor no es mental tu sabes bueno al fin y al cabo a ti fue al que revisaron y no a mi bueno aquí ya llegamos discúlpenme me le subí ahí al pasto perdón vea este loco este madre ah ya me di cuenta es que esta camioneta tiene un botón rojo de eyección y cada que lo espichan salen volando por eso saliste así